Las comunidades se les sumaron el proyecto. En marzo de 1994, trasladaron al casco urbano de Nueva Granada y transmitieron para todo el municipio. La gente del pueblo tenía miedo de la radio, decían que era la radio de los guerrilleros. No pasaban frente a la manzana de donde estaba ubicada, pero poco a poco se fue perdiendo el temor y las comunidades se incorporaron, primero a través del Festival de la Comunicación y el Arte Comunitario, luego a través de los procesos organizativos que provenían de la radio. Los poderosos dueños de los grandes medios de comunicación vieron que representaban un peligro para sus intereses el aparecimiento de este tipo de radio. Pidieron que se declararan ilegales y se clausuraran. El 5 de diciembre del 2005, a la 1 de la tarde, en sincronía, la Policía Nacional Civil incautó los transmisores de 11 radios comunitarias. Los jóvenes que estaban en Radio Vizcanal, a pesar de estar asustados, le dieron falsa información y la policía, en vez de llevarse al transmisor, se llevó la consola de audio. José Luis no se desanimó y empezó la lucha junto con otros fundadores de radios comunitarias en la Asamblea Legislativa, en la Superintendencia de Electricidad y Comunicaciones, con abogados y apoyos de ONGs, hasta encontrar una solución, comprar una frecuencia a nivel nacional para todas las radios comunitarias. Así es como nace, en el 92.1, la frecuencia de las radios comunitarias en El Salvador. La solución no era del agrado de José Luis, pues tenía que someterse a las leyes del mercado. Una semana antes de su muerte, manifestaba que se debía de luchar por una ley de telecomunicaciones que reconociera tres sectores en la comunicación. El público no gubernamental, el comercial y el de los medios comunitarios, además de eliminarse el mecanismo de la subasta que tanto daño ha ocasionado a la democratización de los medios de comunicación en El Salvador. Después de la confiscación, Iscanal se fortaleció y José Luis fue uno de los grandes maestros de la comunicación alternativa en El Salvador. La Iscanal fue su centro, porque ahí han pasado jóvenes que han aprendido periodismo, computación, locución, organización comunitaria, apoyó el nacimiento de otras radios comunitarias e Iscanal empezó a sonar más fuerte en la zona. Ya no solo era el municipio de Nueva Granada, sino para 90 municipios del país. Al ver su entrega total al proyecto, muchos opinaban que la radio era propiedad de José Luis, pero la radio es de la comunidad de Nuevo Hualchu. La comunidad se organizó en una asociación sin fines de lucro llamada también Iscanal. Un colectivo de hombres y mujeres campesinos que respaldaban legalmente el proyecto y se involucraban de lleno en la comunicación alternativa. Para José Luis era importante que la gente hable y se escuche en la radio, pero también que se vea. Así nació Televisión Iscanal. En enero del 2005 se inició el proyecto de Televisión por Cable, que pronto fue una herramienta de lucha de las distintas organizaciones de la zona. En la televisión estábamos acostumbrados a ver rostros de élite. Ahora en Iscanal veíamos los rostros de los campesinos y luchadores sociales. TV Iscanal es el primer canal de televisión comunitario de El Salvador y llega a través de Cable a 28 municipios del departamento de Usulután y el norte de San Miguel. Esto es una pequeña reseña de todo lo que José Luis ha hecho en mi país. Por su entrega solidaria a los sectores más necesitados de la sociedad salvadoreña, a los que jamás recateó esfuerzos, incluso durante su dura enfermedad. Por creer que un mundo mejor es posible desde el compromiso y el trabajo, por encima de las condiciones más adversas, por su humanidad, por encima de comodidades e indiferencias, por crear lazos de hermandad entre los hombres y mujeres, el Ayuntamiento de San Roque acordó, en sesión extraordinaria, conceder a don José Luis Gavira González, a título póstumo, los reconocimientos de hijo adoptivo y predilecto de la ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar. Recibe este doble título el hijo del galardonado, Faris Gavira, y el padre del fallecido, don Salvador, al que yo también invitaría a que subiera a recoger este galardonado. Entrega la concejala Rosa Macías Rivero. Gracias. 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 Una vez entregados todos los galardones concedidos, tiene la palabra don Juan Fernández Batanero, que como siempre es habitual en este tradicional pleno, uno de los galardonados hablará en nombre del resto. Buenos días. Después de tantas emociones, no sé qué va a poder salir de aquí. Ilustrísimo señor alcalde, miembros de la Corporación Municipal, señoras y señores. Si ya supone para mí un gran honor el haber sido distinguido con el título de hijo adoptivo de la ciudad de San Roque, al ser elegido para pronunciar estas febres palabras, aumenta aún más la felicidad que hoy siento y que es difícil definir. No quisiera que la emoción me traicionase en estos momentos, aunque hoy es un día de emociones y muchos recuerdos. Son años de trabajo, de amistad, de estar cerca de tantos vecinos y ser uno más de todos ellos. He visto cómo nuestra ciudad ha ido cambiando desde que llegué por primera vez a San Roque. he sido testigo y partícipe de tanta alegría y también de tristezas como todo ser humano que se precie y sea sensible con todo lo que le rodea. Hay una familia en San Roque a la que le he tratado seis generaciones. Seis. San Roque ha sido un pueblo porque en él está mi vida y porque está la vida de la gente de San Roque que también son mi gente. He procurado a lo largo de mi vida profesional ser honesto y estar cerca de mis vecinos. Si alguna vez me he equivocado en esto, en este trato, pido disculpas por ello. En mí tendrán siempre a una persona que ha querido ser médico cercano sin más aspiraciones que servir a mis vecinos. Me acompañan en este día quienes han sido también galardonados y en cuyo nombre me corresponde dar las gracias. Ya se han reseñado aquí los valores que acumulan cada uno de ellos. Todos son méritos para ser distinguidos. Don Luis Jimeno Galindo, un empresario que apostó por esta tierra hace mucho tiempo, que en una de sus obsesiones ha sido crear empleo y que partiendo de cero ha demostrado que los negocios no están reñidos con la labor social. Don Manuel Falcón Hernández, un ejemplo de comerciante modesto y profesional que es conocido por varias generaciones de sanroqueños. Posiblemente el 90% de los sanroqueños hemos dormido en corchones de Falcón. Su negocio, hoy regentado por su hijo, es una marca asociada al nombre de San Roque. Yo recuerdo cuando iba a ver a su mujer que estaba enferma. Gracias, gracias. Que a cualquier hora de la noche él estaba allí y por la mañana estaba en la tienda. Yo no sé de dónde sacaba la fuerza. Don Francisco Casas Gardeano, un hombre popular en el mejor de los sentidos, siempre activo para las causas solidarias, comprometido desde su llegada a San Roque, el pueblo que ha sentido suyo desde primera hora. Don Juan Delgado Galvez, cantador, donde lo haya artistas de primera línea, como demuestra, el haber conseguido los primeros premios del cante y que en todo momento ha llegado el nombre de San Roque por toda España y el extranjero. Recuerdo de Juan Delgado que tiene hecho un romance de un poema de Domingo de Menar que le costó muchísimo trabajo poderlo arreglar para hacer ese romance. Y entre él y Gardeano le han dado un impulso importantísimo al flamenco y a la copla en este pueblo. Doña Matilde Morales García, ejemplo de mujer luchadora y que viene a demostrar que en el municipio de San Roque se sabe reconocer a la gente sencilla del pueblo que causa admiración y respeto. Yo hoy me hubiera gustado saludarla personalmente y prometo ir a verla allí a su pueblo cuando pase este fin de semana. Don Alfonso Collado Coza, el Mourinho de San Roque, con el Club Deportivo de San Roque. Con el Club Deportivo de San Roque ha conseguido ilusionar a la afición, ejemplo de deportista, altruista ha conseguido junto a sus jugadores subir al equipo a tercera división. El Club Deportivo de San Roque que ha dado a todos una inmensa alegría por ese merecido ascenso y al que hay que desear que los éxitos continúen para bien del deporte de nuestra ciudad. Mi hijo con 16 años debutó este año en este equipo y por lo menos ha colaborado tres partiditos. Puesto principal de la Guardia Civil de San Roque. ¿Qué puedo añadir a la labor que realiza la Guardia Civil de San Roque? Ellos velan por nuestra seguridad y por nuestras libertades y le estamos muy agradecidos. Asociación Edad Torada Mensajeros de la Paz. El trabajo social que lleva a cabo esta asociación es enorme. He trabajado muy cerca de ella y solo tengo palabras de reconocimiento y de afecto. Parque de Bomberos de San Roque. Un cuerpo muy demandado por los sanroqueños y que felizmente se ubica en nuestro municipio. Su entrega va más allá de la profesionalidad y sus miembros han arriesgado su vida por lo de los ciudadanos. Don José Luis Gavira González, reconocido a título postrón. Un sanroqueño que dedicó buena parte de su vida a los demás y que San Roque ha querido reconocer el gran hombre que fue. Salvador, felicidades. En nombre de todos ellos y en el mío propio doy las gracias al Ayuntamiento de San Roque y por supuesto a mi querido pueblo. Quería decir porque yo siempre paso mi vida en Fantaco de Huelva ya lo dije en el teatro y lo voy a decir otra vez. En Huelva dicen la gente que yo no soy valverdeño. Yo si he nacido en Valverde yo me siento sanroqueño. Sin renunciar de mi gente. Aplausos. 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 Aplausos.